¿Qué pano en la rueda ponemos nosotros porque pedimos un paso de tierra? ¿Eso pone pano en la rueda? No, decimos, vean la realidad. Nosotros no queremos ni para enriquecer ni nada, no. Pero que se reparta, lo quede todo. Es el frigorífico modelo que toma Lisandro de la Torre para establecer cuáles son las ganancias de los frigoríficos. Sobre esa información, Lisandro de la Torre hace la denuncia de los frigoríficos norteamericanos y británicos. Espera a las fuerzas como nunca se ha visto en los últimos tiempos, como nadie creyó que podría volverse a ver. En las actas está reconocido por el gobierno norteamericano que ellos no hicieron nada malo, que no causaron daño a nadie, que no hicieron espionaje. Está muy explícito que ellos lo que trataron de hacer fue penetrar esos grupos terroristas e informar a Cuba de sus planes terroristas. Ese fatídico día 16 de junio, yo había ido a hacer un trámite en una repartición nacional que estaba en las emisiones de Plaza Mayo. Hubo mucha gente que participó en el bombardeo el 16 de junio de 1955, que después tuvo un protagonismo muy grande durante la última dictadura militar. Uno de ellos es Emilio Macera.